Ha comenzado una edición más de la Vuelta a España 2023 con una etapa contra el reloj por equipos de 14,8 kilómetros en la ciudad de Barcelona. Y ha empezado con sorpresa ya que el equipo DSM ha sido el ganador de la fracción con un tiempo de 17 minutos y 30 segundos. Un registro que estuvo seguido muy de cerca a 51 milésimas de segundo por el Team Movistar. Sorpresa porque nadie daba como favorito al DSM para quedarse con la primera etapa, pero es una etapa que ha estado marcada por lluvia, donde el menos damnificado fue el DSM. E incluso hubo queja por parte de Renko Evenepoel, quien dice que las condiciones no eran iguales para todos los equipos. El italiano Lorenzo Milesi, que ha pasado primero del equipo DSM, es el primero en ponerse el Mailloc rojo, que lo identifica como líder de esta Vuelta a España 2023. Así han quedado las clasificaciones tras la primera etapa de esta Vuelta a España 2023. Te invito a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal, recomiendes nuestro video y que nos digas a través de tu comentario quién es tu favorito para ganar esta edición de la Vuelta a España 2023. ¿Crees que tienen razón las quejas de Renko Evenepoel? Déjanos tu comentario. Somos Talento Sinoano y en la Vuelta a España 2023 te mantendremos informado.